Buenas tardes, ilustrísimo señor secretario autonómico Albert Girona, ilustrísimos académicos, señoras y señores, damos inicio al acto de reflexión del académico de número electo, ilustrísimo señor, don José Saborit Villarro. Ilustrísimos señores académicos, don César Calo y de Capilar Roche, luego acompañen hasta el estrado al académico de número electo, ilustrísimo señor, don José Saborit Villarro. Ilustrísimo señor, don José Saborit Villarro. Don César Calo y de Capilar Roche, luego tome asiento para proceder a su investidura como académico de número. Lectura del nombramiento por la academia y por la académica secretaria general. Ilustrísima señora académica, secretaria general, luego tenga bien dar lectura al acta del nombramiento del ilustrísimo señor, don José Saborit Villarro. Como académico de número por la sección de pintura, grabado y dibujo. La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, reunida en junta general ordinaria el día 16 de diciembre de 2014, tomó el acuerdo con una dignidad de votos de nombrar académico de número por la sección de pintura, grabado y dibujo, al ilustrísimo señor, don José Saborit Villarro, en virtud de los méritos profesionales que reúne como pintor y catedrático de pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, de lo que como académica secretaria general y con el visto bueno del señor presidente, certifico en Valencia, a 31 de mayo de 2016. Ilustrísimo señor, ilustrísimo señor don José Saborit, luego se acerque a la mesa para recibir los distintivos propios de su cargo, representado por la correspondiente en el área de académico del número y el diploma de la genital. Gracias. Señoras y señores, seguidamente damos cuenta de la donación de la obra titulada Antártida, Isla Rey, Jorge II, óleo sobre el libro de 150 x 300 centímetros del año 2011, de la que esa autor, el pintor don José Saborit, de la que hace, entrega a esta real academia de Bellas Artes de San Carlos, con motivo de su ingreso como académico. Seguidamente, realizamos, tendrá en lugar, el discurso de ingreso como académico de número del ilustrísimo señor don José Saborit. Cuando queda, puede intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señores académicos, queridos amigos y amigas que habéis decidido pasar un rato aquí con nosotros, señoras y señores. Me resulta muy grato comenzar estas palabras expresando mi gratitud a quienes me propusieron como miembro numerario de esta real academia de Bellas Artes, Román de la Calle y Felipe Garín. Una distinción y una responsabilidad que me honran y que trataré de asumir con honestidad y seriedad de la mejor manera que me sea posible. Quiero recordar también a Francisco Sebastián. Por la suerte, apuesta a mi alcance el privilegio de acceder al lugar que él dejó en esta academia. Privilegio porque la calidad de la pintura de Francisco Sebastián es el testimonio visible de su talante humano. Y la mirada que dedicó a nuestras tierras fue una mirada duradera, alegre y luminosa, pero de una alegría y una luz serena, reticente, guiada por una sensibilidad atenta a los matices, a las variaciones mínimas, a todo aquello que el ojo ha de descubrir pacientemente. En muchas de sus pinturas he encontrado lecciones de armonía y proporción, lecciones de atención sostenida, lecciones de poesía. Porque la poesía, como bien sabemos, esa rara e indefinible floración humana que sobrevive por igual a las lluvias torrenciales y a la sequía, no se encuentra solo en los poemas escritos, sino también en la calle, en el campo, en las actitudes, en los gestos, en las acciones, en las miradas, y por supuesto, también en la pintura. De ahí que, en este breve recorrido por mi manera de vivir el arte y la pintura que les ofrezco como discurso de ingreso a esta academia, quiera valerme de la poesía para tratar de referirme a la creación artística de un modo respetuoso con el misterio incomprensible que siempre hay en ella. Con el enigma que hay en esa insistencia de los seres humanos por crear objetos, obras, artefactos que intensifiquen nuestro tiempo e interroguen a la vida. Esa insistencia y ese ritmo al que mi paso ha querido envasarse. Desde ese caminar y ese camino de salvo, desde la experiencia que proporciona lo que se conoce de primera mano. A la pintura que últimamente se la ve en compañía de la política, de la sociología, de la filosofía, de las nuevas tecnologías, yo quiero acompañarla ahora de la poesía. No hay en ello ninguna novedad, pues si hacemos clascas o apuntarco, fue el poeta griego Simónides de Zeus quien en el siglo V a.C. se refirió a la pintura como poesía silenciosa y a la poesía como pintura que habla. Ha llovido mucho desde entonces y desde el Uptitura Poesis de Horacio tan citado, pero pintura y poesía siguen asmanadas, tal vez hoy más que nunca, por un destino compartido. Enseñar a mirar de un modo diferente al mundo y a la realidad, que es tanto como enseñar a cuestionar lo que hay o a verlo de otro modo. Provocar en quienes las frecuentan, en quienes las aman, devastadores efectos, pues ya nada puede volver a ser igual que antes. Como lentes que transforman el mundo, pintura y poesía nos enseñan a mirar de otro modo, a valorar de otro modo, a enfocar allí donde la mirada vigente, troquelada por la vida práctica y sus necesidades, no enfoca. Y en tanto que la vida se cimenta y se nutre en la visión, cualquier incremento perceptivo supone un incremento de conciencia. Pintura y poesía han supuesto dos vertientes por donde canalizar mis impulsos creativos. Dos vertientes que en algunas ocasiones me han regalado su gozosa confluencia y en otras el contrapunto o la tensión dialéctica de sus visiones divergentes. Desde hace algunos años hago lo posible por sostener el intento de poner en circulación poemas y pinturas que no añadan más fealdad a la ya existente en el mundo y que acaso entrañen mis valores como detenimiento, reflexión o desprendimiento. Lo que quiero entender como una forma de resistencia ante las inercias integrantes en estos tiempos que corren. Considero que el arte puede desvelar la fragilidad y las fisuras de la realidad tal y como se nos presenta mediáticamente construida, sin necesidad de ir por ahí gritando y repartiendo panfetos. Eso, al menos, es lo que quiero creer. Ese es el modo en que prefiero narrar lo que ocurre. Aunque son tan inciertas las fuerzas que guían nuestras acciones que es preferible dejar en suspensión algunas preguntas y no dejarse complacer por los grandes efectos de algunas respuestas, frágiles como todas las explicaciones que nos damos para calmar la incertidumbre y seguir adelante. Quintar cuadros, escribir poemas. Hacerse dueño de un lenguaje a través del cual todo se transforme y se haga nuevo. Lo visto y lo leído. El mundo y hasta la vida. Hacerse dueño de ese modo que consiste en aflojar las riendas o en soltar marras. En dirigirse dejándose llevar o en gobernar obedeciendo. Y que no se sepa. Que no pueda distinguirse quién guía y quién es guiado. Quién lleva y quién es llevado en un baile que reintegra en el paso y en el ritmo la escisión de quienes bailan. Y que lo hecho no sea ya de uno, sino de aquellos que lo hagan suyo. Pintar. Ir pintando sin que producir cuadros acabados se convierta en una finalidad obligatoria y coactiva. Pues al margen de los resultados de la acción, estar pintando supone ya toda una liberación de energías y efectos favorables tan valiosos como cualquier avatar que pueda ocurrirle al cuadro una vez se ha dado por concluido. Y cuando esto ocurre, en los cuadros salen. Apreciar su valor sin abocarlos obligatoriamente a los circuitos comerciales o al mercado. Pues no cabe sino sospechar de la asociación automática y consensuada que suele darse entre éxito y verdad. El éxito es un espejismo. Y en eso no se diferencia el fracaso. Enorgullése de tu fracaso, escribe Agustín García Calvo en uno de sus sonetos teologales, pues sugiere lo limpio de tu empresa. Luz que medra en la noche, más espesa hace la sombra y más durable. ¿Acaso? Poesía y pintura son formas de adhesión a la vida y a la vez, dos formas también de interrogar a la vida desde la propia ignorancia. Esa ignorancia de la que hablaba Ignacio Pinazo en su discurso de ingreso a esta Academia hace ahora unos 120 años. Pues acaso sea este, la Academia, uno de los lugares del saber institucional, el sitio idóneo para referirse a la ignorancia y al no saber como impulso creativo. Una ignorancia socrática, si queremos, o agustiniana, o una doble ignorancia, pero ignorancia, al fin, que temple la emprendedora ambición del saber eaure, con el humilde respeto al misterio y a todo aquello que la vida y el arte actúan mejor por debajo o al margen del conocimiento consciente. Para venir a lo que no sabes, haz de ir por donde no sabes, escribe San Juan de la Cruz en su subida al Monte Carmelo. O más cerca de nosotros, Ramón Galla. La criatura del arte debe ser comprendida en su oscuridad, con su oscuridad comprendida, implícita e intacta. Los ingenuos rituales y las visiones de control que azotan últimamente a las facultades de arte tienen algo de delirio borgiano o cafiano. Y también quienes intentan legislar el arte y las prácticas artistas, someterlos a la vigilancia policial de lo políticamente correcto o de lo mercantilmente rentable. ¿Cuántas veces escribe el poeta sin saber cómo o por qué? ¿Cuántas veces tantea el pintor con su pintura las dimensiones de su miopía o de su ceguera? Pintura y poesía intensifican percepción, conocimiento y conciencia, es cierto. Pero también atemperan la soberbia dominadora y pragmática del que cree saber y controlar, enganchado a las mil tecnologías que nos aburran sobre sus pies de barro. Las versiones del mundo y de la vida que pintura y poesía nos ofrecen no constituyen la conciencia oficial de la realidad, sino otra conciencia diferente, otra que no se muere tanto para construir realidades estables o oficiales, sino para desvelar los engaños de la realidad construida y consensuada. No sabemos qué es el universo, no sabemos qué es la vida, ni qué es el tiempo, ni qué es el ser humano, no sabemos qué es el arte, qué nos hace, cómo nos transforma. De ahí que las preguntas de los no entendidos o de los niños nos precipiten tantas veces en el abismo, en ese abismo que sólo puede remontarse con la endeble escalera de los sobreentendidos y las publicidades. En medio de esa ignorancia, de ese no saber, se vislumbra, sin embargo, alguna evidencia. Por ejemplo, que caminamos hacia el olvido. De eso no cabe ninguna duda. Unos llegarán antes y otros después, pero ese es nuestro destino compartido. Y sin embargo, el impulso creativo se revela contra esa certeza, contra esa calucidad. El primer poema de mi primer libro de poemas se pregunta el porqué de esa resistencia, de esa rebeldía. Se titula Origen y dice así. Y si fuera posible y desnudases la vieja aspiración de dejar huella, el hálito primero del pintar, el caudal que te arrastra de palabras, la fiebre del decir y del ser dicho, las muescas que a su paso van dejando los años transcurridos, y si fuera posible y más adentro asomarás la vista donde apenas pudiera vislumbrarse la cripta del origen, el corazón que impulsa tu gobierno y mueve sin cesar desde el olvido, la ilusa pretensión de dejar rastro, a la luz pedernal, parpadeante, de un temblor primitivo, jueva adentro, ¿qué verías? Como ven, la pregunta queda sin respuesta, queda en el aire, pero esa ausencia de respuesta no provoca la inacción o la parálisis, sino que por el contrario es la fuerza que lleva a seguir pintando, a seguir escribiendo, en el deseo de salvar algo del naufragio del tiempo. La pintura puede moverse todavía en el intento de preservar lo que se muere o dar doble vida a aquello que se aprecia, bien sea un paraje natural, bien una vieja fábrica ya derruida por la que paseaba hace más de veinte años con mi hijo, por el viejo cauce de Turia en las inmediaciones del Mugiver. Casi todo lo que he pintado en los últimos años puede ascribirse al género del paisaje, pero el paisaje, no entendido como descripción de un fragmento del mundo exterior, sino como un reconocimiento de lo interno en lo externo, una paradójica introspección extrovertida. Lo memorable que pueda resultar cualquier visión depende de la relación entre lo observador y lo observado, pues no hay belleza, ni melancolía, ni emoción, ni sentimiento alguno en la naturaleza sin participación humana, sin implicación estética o anímica, ni sujeto ni objeto se bastan. El paisaje se origina en el encuentro entre una conciencia que posee ojo, mirada y memoria, y un lugar que posee formas singulares de una tonalidad singular. El paisaje es el diálogo entre un cuerpo que está en un lugar y un lugar que está en la conciencia de ese cuerpo. Es la reversibilidad entre contenidos y continentes, actores y escenarios. De ahí surge esa atmósfera anímica, esa tonalidad afectiva a la que se refería Simmel con la palabra estímulo. Un paisaje pintado puede mostrar las convulsiones del ánimo, los arañazos del alma, las nieblas de la visión, esa espesa veladura blanca que anega la distancia entre la conciencia del ojo y el corazón del mundo visible. Y que inquietante es advertir cómo el intervalo entre los cuerpos se hace cuerpo y abandona su humilde oficio de transparencia. Este cuadro Sin la montaña comparte título con un poema. Si los ojos rasgaran su meldaje y en hilachas de luz resplandecieran los contornos perdidos de las cosas, si en el claro argumento de su sombra alcanzaran a verse en las entrañas el misterio remoto, el desafío silente de lo oculto, si del alma supiera la montaña la razón escondida, las razones de tanta escarpadura, de tanta loma amable y falda leve vistiendo la ladera, si supiera el repecho, la quebrada, la roca, la garganta y el barranco, la desnuda y fabril orografía que describe accidentes y relieves, si en el claro argumento de su cumbre descifraran en cierta perspectiva, si del alma supiera la montaña, este poema no termina con una interrogación como el anterior, sino con puntos suspensivos, pues alude más a una aspiración que a un logro, reconocerse en el mundo exterior, verse en él, mantener viva la sospecha de que por debajo de las apariencias todas las cosas son las mismas, hay un secreto tapiz que todo lo une y que solo en ocasiones disfrutamos. Otra evidencia me han dado los años transcurridos pintando, por más que sume y sume cuadros y cuadros, la insatisfacción sigue ahí, como si nunca fuera posible conseguir lo que se persigue, como si el horizonte se alejase en el preciso momento en el que creemos haberle dado alcance, como si la pintura tras cada cuadro pintado reclamase en silencio como niño insatisfecho, más, más, siempre más. Esa curiosa ascombinatoria que consiste en mover la pintura sobre el soporte en busca de sus mejores disposiciones puede acertar a veces, puede construir visiones más o menos velozímiles o convincentes, pero ningún cuadro es definitivo, siempre hay alguna fuga, algo que se escapa. Pintar es un intento y la pintura es la huella de ese intento. Voy a leerles otro poema titulado Celaje, escrito tras una larga sesión en el estudio pintando el cuadro una imagen que en el ante ustedes. Manchado de pintura tu reloj pasa allá de las siete y esa luz cenitana que ilumina tu mesa y tu paleta se va desvaneciendo muy despacio. La tarde se te ha ido en el estudio pintando un cristelaje de dos metros sobre blancos en pastes bien cuajados vertiste veladuras delgadas como un soplo y desprendiendo la carga del pincel quisiste hacerse aire con el aire liviana pincelada azul destello. Enviagada en la danza que mueve los colores en la cena y por el dulce efluvio de tanta tremendina agamada has salido a la calle y caminando has alzado los ojos y al ver los resplandores de la tarde cobrizos soberanos intangibles al ver la luz precaria desertora fugándose entre nubes y ventiscas del marzo vagabundo que nos lleva has bajado la cara con vergüenza comprendiendo lo absurdo del empeño que movía tus manos sobre el lienzo lo absurdo del empeño más o menos consciente de este hecho la pintura puede encontrar en el fracaso en la imposibilidad de pintar aquello que desea pintar en la osadía en la energía con que se lanza el pintor una y otra vez a los brazos del naufragio puede llegar a encontrar un sentido el goce reiterado del intento un propósito que no aspira tanto a conseguir su objetivo como a mantenerse activo en el deseo la actividad que implica tejer abrigo más que el abrigo acabado el ritmo que enhebra repetición y variación no solo constata la imposibilidad de capturar lo visible y de ese intento sostenido sino que también alude a una mirada que transcurre en el tiempo y que por tanto implica duración y temporalidad esa temporalidad que acerca la poesía a la pintura hay micro narraciones cotidianas que prestan atención a lo que pasa cuando no pasa nada a lo que ocurre cada día por ejemplo cuando cae el sol al suprimir ideas y argumentos la pintura busca su voz propia eludiendo el dictado de las palabras evitando entrar al servicio de los conceptos huyendo de la ilustración la intención secuencial de series hipolípticos quiere sugerir la duración que se opone al instante para mostrar lo que el tiempo va cambiando a lo contemplado y en quien lo contempla la serie el mismo mar trata de explorar el sol lo que permanece en lo que cambia y lo que cambia en lo que permanece pues acaso nada como el mar insiste tanto en repetir esa paradoja la temporalidad latente en las series sugiere recorridos abiertos reversibles aleatorios si se quiere pero rítmicos en tanto tratan de ordenar el tiempo por medio de hitos instantes extraídos de su fluir y ordenar el tiempo rítmicamente significa también doblegar su linealidad cronológica provocar su disolución en la simultaneidad en la intemporalidad tal y como ocurre por otra parte cuando regresamos una y otra vez sobre los mismos cuadros cuando integramos y confundimos en la memoria viva los reiterados regresos sobre las mismas pinturas esos retornelos vitales que son asideros a los que nos cogemos mientras prosigue la caída en el tiempo para terminar quisiera llamar la atención sobre otra evidencia la fatiga el cansancio ante el exceso de imágenes y la adicción en general esa pulsión escópica que padecemos quienes nos vemos obligados a convivir con las pantallas un viaje a la Antártida me ayudó a repensar este problema desde los márgenes del mundo desarrollador bastaron unos días allí rodeado del blanco más absoluto para entender que la disminución cuantitativa del espectro de la experiencia visual solamente blancos potencia el aumento de las capacidades perceptivas de discriminación y apreciación de los matices y se me ocurrió que esa podría ser una propuesta pictórica en los tiempos que corren saturados por la lancha de información e imágenes se trata de pensar en la necesidad del límite pensar en términos de ecología visual y considerar que la pintura siempre que promueva una mirada lenta contemplativa sostenida concentrada y no dispersa se enfrenta al consumismo de imágenes que se nos impone y que tanto se celebra acríticamente se trataría de no sumarse a la cacería de la voracidad icónica sino de buscar desiertos que alivian las aglomeraciones de la ciudad huir del entretenimiento para mirar de cara al vacío estos pensamientos o algunos parecidos debieron alumbrar el origen de este poema titulado Letanía del Blanco el último que les leo cuando aprendes que puedes hacer eso que no que no se puede hacer o que la claridad disuelve los contornos antiguos de lo mismo cuando pierdes los límites las aristas y el filo que fingían otorgarles el filo a su presencia entonces dejas de saber lo poco que sabías y mucho mucho de eso que ignoras se hace tuyo te hace suyo y te toma de la mano y la mano te suelta y se te pierde en un anhelo blanco de blancas lejanías que es un cielo vacío te preguntas ¿por qué contiene todo la espiral de silencio que te arrastra? el infinito cabe en cada curvatura de tu viva pasión interrogante muchas gracias aplausos muchísimas gracias por tan brillante aportación que será oportunamente publicada en la documentación de la academia excelentísimo señor doctor dono román de la calle expresidente de esta institución tiene la palabra para dar lectura al discurso de contestación al parlamento del justísimo señor de la profesora boliviana en su toma de posición como académico cualquiera el santísimo señor presidente el justísimo señor secretario autonómico de cultura el santísimo señores y señoras académicos amigos y amigas norma y cortesía académicas han impuesto la sumida costumbre de darico quizá más que respuesta al discurso de ingreso de los académicos electos consolidando así el espacio y el sentido del rito colectivo de la recepción indivisualizada se trata sin duda de mantener por reconstrucción y reemplazo la vivencia y funcionalidad de una destacada cadena de nombres que desde el contexto actual apunta tanto hacia el futuro con la prometedora llegada de Nueva Sabia como hacia la historia asegurando así la desatilidad y la consolidación de las raíces de la memoria colectiva y con ello se apuesta a sí mismo en favor del posible repliegue del invasor unido en esta concreta coyuntura he de confesar públicamente la ambigüedad de sentimientos que el generoso ofrecimiento para que interveniese en el presente acto académico por parte del profesor José Saborín lógicamente me ha provocado en concreto tras escuchar su didáctica impactante y sugerente intervención de revisada raíz oraciana que personalmente me ha atrevido a rebotizar como nova epístola a académicos de esta suerte por un lado reconozco la satisfacción emotiva experimentada por la confianza que representa mi elección quizás fruto de años de amistad de conocimiento mutuo y de un manifiesto respeto y admiración correspondidos de cara a enhebrar la perceptiva laudatio transformada ahora quizás más bien en una serie de tumorales reflexiones en altavoz como suelo hacer sobre un tema que siempre me ha apasionado pero por otro lado sabedor inmediato de sus méritos y capacidades no sólo pictóricos debido a su especialidad sino además literarios por sus reconocidas investigaciones y exitosas dedicaciones poéticas ya de tiempo es justo que asuma como propia y reconozca sin ambajes de ningún tipo la perplejidad experimentada ante el reto tan especial al que directamente me abocaba tal aceptación así es como me he sentido entre la espada y la pared entre la ilusión y la responsabilidad incluso entre la sana admiración y la necesidad de reaccionar y responder a su amistoso emplazamiento para compartir hoy esta vida sin embargo desde qué óptica y con qué bagajes podría hacerlo por mi parte con cierta soltura y seguridad de acierto me preguntaba a mí mismo hace un tiempo a la vez que tomaba numerosas notas fiando en su posterior utilidad frente al denso currículum del blog académico y releyendo selectivamente en paralelo determinadas publicaciones suyas próximas al tema en cuestión la verdad es que otro tanto he vuelto a experimentar en estos momentos sobre todo después de seguir atento su intervención repensada depuradamente a cada paso de mesuradas y solventes estrategias expositivas para mejor contrastar metodológicamente las relaciones entre pintura y poesía por acaso más bien su autoboche entre poesía y pintura no lo sé la verdad es que el profesor Saboriz Miquet haciendo un meditado al arte de continuidad del conocimiento de las raíces clásicas del tema ha convertido en plenamente suya la didáctica entre relación audiovisual existente entre poemas y paisajes en este reciente parlamento públicamente mantenido ahora de hecho con suma eficacia ha salido a enlazar con las lejanas reflexiones de Quinto Horacio Flaco en su epístola a episodios estructurada pedagógicamente no sólo para sus posibles lectoras del siglo I antes de Cristo como una verdadera as poética y de esa línea el rol académico con la habilidad del pintor poeta o del poeta que se sabe además pintor ha incorporado como suyas aquellas tres primeras célebres palabras que inician precisamente el verso 361 de la citada epístola haciéndolas volar además de forma bien paradigmática por encima de todo su discurso académico desde luego habrá que confesar sinceramente que no ha podido recurrir a mejor barandilla ni a mejor compañero de viaje para dar persistente coherencia a su tizarreal de intervención en poeta o pintura poesis la pintura es como la poesía decía Horacio tal ha sido en este caso la llave maestra utiliza cuadra como título para adentrarnos en la vida expedita en la vida expedita que estratégicamente buscaba capaz de conducirnos esta tarde desde la tradición histórica a través de la doble y simultánea modalidad creativa por el practicado a la actualidad académica aquí compartida pero ¿por qué será que las citas referidas en general al célebre verso 361 de la poética oraciana habitualmente no van nunca más allá de las tres primeras palabras citadas que aseguran de facto en su máxima concisión el camino de la decisiva comparación histórica establecida entre la poesía y la pintura quería Horacio en realidad identificar esencialmente sin más ambos dominios a través de la mínesis como rasgo básico tan sobrellada por Aristóteles reformulando los enunciados urpictura poesis ex urpictura ex de hecho la historia nos ha transmitido realmente una versión escrita de la fórmula urpictura poesis dando prioridad a la poesía es decir al lenguaje como sistema determinante de la comunicación en su globalidad el arte sin duda da que hablar pero además el arte necesita ser hablado con ello la historia del topos reforzaba además el sentido narrativo contentista referenciado descriptivo de la propia pintura la pintura es como la poesía es decir posee un plano significante entendido como conjunto de elementos vinculares pero a su vez esforzándose en automostrar su propia dimensión axiológica sus valores o sea potenciando su sonoridad sus pausas sus ritmos sus accentuaciones sus arrastres verbales incluso haciendo ostentación si bien al caso de la fuerza expresiva de sus silencios pero sobre todo hoy también quiero insistir en ello consolidando al máximo su inabotable dimensión semántica y esta es la decisiva clave maestra del engranaje que nos ocupa sintáctico semántico acaso no nos ha hablado el mismo Humberto Ecro y silva esta mención de puntual recuerdo toda vez que me hallaba redactando estas líneas cuando justamente me llegó y sorprendió facta o facta juegos de un destino la tajante noticia de su muerte no nos había advertido Humberto Ecro digo de que una novela o una poesía pero igual hubiera podido referirse a una pintura o a una escultura o a una película no son sino sobre todo eficaces y calculadas máquinas para poner en marcha abiertamente todo un plexo de interpretaciones sin embargo más allá de la fortuna histórica de la fórmula horaciana y de sus decisivas orientaciones no estará de más que nos aproximemos de manera mínimamente descriptiva a la lectura de los famosos versos 361 al 365 de aquel venerado documento de arte poética liber con el fin de constatar que en realidad se trataba de apuntar de forma didáctica en beneficio de sus lectores algunos de los posibles modos como podría funcionar operativamente un poema en sus diversas situaciones de lectura y de experiencia estética y si precisamente recurre Horacio a la pintura como contrapunto de analogía funcional es porque cree que tal metodología pedagógica podría ser más eficaz en este ejercicio de docencia pistolar dirigida preceptivamente al aprendizaje buscando dar consejos a los quizás futuros aprendices de poetas no hay más ni menos a sabiendas de que con esta versión estrictamente didáctica nos enfrentamos a quienes a través de la historia han querido ver en todo ello más bien una actitud de clara identificación esencialista de ambas modalidades artísticas tutkut la pintura es poesía la poesía es pintura de hecho pintura y poesía podrían compararse en la medida en que ambas para el aristotélico Horacio eran obligadas formas miméticas de la tecné aunque siempre contando con medios rasgos y recursos dispares sin embargo es clara su propuesta en la famosa pericopa pericopa para los retóricos no era sino el conjunto de versos que tenía un significado fundamentalizado entre los versos 361 o 65 se conforma una película fundamental por eso no podemos quedarnos solo en las tres primeras palabras no podemos asimilar sin más una cosa con otra ¿qué hay de facto detrás? traduzco la famosa película la pintura es como la poesía habrá una que te cultivará mucho pero siempre que te mantengas cerca de ella por el contrario otra te seducirá incluso más si te apartas algo lejos out out esta prefiere la penumbra mientras que aquella que no teme la penetrante mirada de quien la juzga quiere ser vista por el contrario a plena luz out esta agradó al pronto una sola vez aquella aunque se vuelva a ella diez veces seguirá agradando out 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 hay mucho más allá que de una identificación sin más es una estrategia de acercamiento pedagógica que nunca creía imagino que la historia iba a traicionar convirtiéndola en una identidad piénsese pues como Horacio jugándome también entre poemas y pinturas insiste en una serie de comparaciones escalonadas pero partiendo siempre de las estrategias activadas por el receptor de la obra en contextos diferenciados según las tipologías que le son alternativamente pertinentes a ambas modalidades artísticas Siento es que nos acercamos y alejamos de las pinturas según queramos descubrir bien sea la efectividad sintáctica de los trazos en su aplicación sobre el bastidor o bien el resultado referencial de sus formas estructuras y cronatismos en su resolución semántica de cara a la interpretación de sus contenidos no nos aproximamos a veces igualmente incidiendo de manera directa en la escritura como soporte significante de un poema para mejor detectar los condicionamientos de las sonoridades de su lectura de sus pausas y sus consonancias o no nos ceñimos en otras al seguimiento del caudal efervescente de sus pensamientos distanciados ya quizás de las bases materiales de su escritura atraídos con diversidad más bien por los sentimientos expresados paralelamente entre los estudiados repliegues y contrastes de las ideas flotantes tras las pausas pues bien es eso y nada más lo que Horacio nos apunta en su dictum pintura y desde donde arranca también hoy los recursos relacionales establecidos entre ambos dominios artísticos por parte de la nueva epístola de académicos que nos ha sido magistralmente presentada unas veces de más cerca en su flagrancia de edición y en otras manteniendo mayores distancias en los detalles para mejor fomentar el sentido global tanto de las palabras como de las imágenes de hecho el profesor José Saborí a lo largo de su intervención ha sabido seguir reinterpretando Horacio en las alternancias ya indicadas es decir reforzando la luminosidad o la densidad velada de las formas plásticas o de los textos sin faltar tampoco recordémoslo los eficientes intercambios dentro de la novedad repentina del puntual descubrimiento junto a los rescatados recursos de las opciones cien veces potenciadas de las citas los homenajes los guinos las lecturas y los tambores como otras tantas palancas matizadamente postmodernas tanto en la pintura como la poesía ¿no era eso lo que al fin y al cabo Horacio nos exponía poéticamente a tres niveles de diferenciación aut 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 como tabulas tabuladas estrategias de disparas opciones pero curiosamente para aclarar sus comentarios en torno a la poesía que era lo que primordialmente ocupaba la actuación de su escritura hecha mano como opción comparativa a la pintura dando por supuesto que al lector romano este recurso le iba a aclarar las cosas ya que según él potencialmente podía estar más habituado a un nivel de cultura de cotidianidad a sus encuentros con más imágenes hasta el extremo de plantearse saltar pedagógicamente de una recepción pictórica a una experiencia poética mutática en cambio ¿qué cultura era aquella? en realidad considero que para Horacio esa estrecha relación entre pintura y poesía ya tenía una sólida tradición por lo que dentro del contexto griego pero no se asusten no voy a insistir en traer a colación de nuevo sobre sus extremos ni a Plutarto ni a Simónides dándolos ya apocitados y oportunamente supuestos prefiero más bien por brevedad y oportuno recurso didáctico también apelar al dominio de la etimología es decir al contexto de griego clásico a su rico y decantado lenguaje a pesar de tener oyentes de primer nivel que me hacen temblar en este sentido como clave hominéptica para dar una especial consistencia a estos inacabables enlaces entre las imágenes y los textos que hoy tan especialmente aquí nos ocupan pero como en un particular flashback me voy a permitir una mínima aunque creo que oportuna recurrencia a la mentalidad de los agradecería pues que se pusieran ustedes de ser factible en mi lugar y que amablemente imaginasen la sacudida cultural que experimenté hace ya algo más de medio siglo cuando mi profesor de griego en una clase de prácticas de traducción propia entonces de los estudios de la ciudad pero que a mí me iba a convertir en una persona diferente puntualizó comentando como de pasado y casualmente que el verbo grazo grafé para los griegos podía significar tanto escribir como dibujar o grabar puesto que su poliédrico campo semántico cubría plenamente en conjunto tales actividades en perfecta simultaneidad lingüística recuerdo bien y el respirar que eche mano rápidamente al diccionario antes de que me aventurase lo mismo a otras posibles deducciones para ratificar de manera personal aquella información casi cajada al viento que posiblemente para los demás colegas de fase era sin duda más bien irrelevante pero que a mí iba a ser desde entonces ya para siempre definitiva en efecto así constaté entusiasmado que por ejemplo graféus podía traducirse simultáneamente por escribano y también por pintor y que grafé significaba en paro tanto pintura o dibujo como escritura o incluso bordado mientras que en el campo del material utilitario grafíx grafíx era por igual el pincel o el lápiz pero también podía significar el punzón el accidente o el muril un dios por todo ello a modo de resumen rememoro ahora que grafíx apunta pues a todo lo relativo tanto a la pintura como a la escritura de hecho mi entusiasmo por la pintura griega se probó justamente en aquel mismo instante ya que de pronto todas mis largas obsesiones en torno a los sugerentes de la obra entre las imágenes y las palabras sesiones de cine y cine y cine de pequeño trae divers no no lo podía ser ahora hice mi tesis doctoral sobre cine las imágenes y las palabras me seguían al fin y al cabo aquellos descubrimientos daban plena solidez a mis secretas y persistentes aspiraciones que hoy la intervención del profesor José Sabré infelizmente ha salido de nuevo despertar por correlacionar holísticamente ese patrimonio migrante recibido vivido o itinerantemente transmitido que conforma la cultura en su particular global desde la imagen a la palabra pero que también se refiere como es lógico a la actividad humana correspondiente pintar o tijar justamente coronando ese rastreo lingüístico emprendido averigüe asimismo poco después y en las clases de filosofía que el verbo griego serero cubría igualmente un amplio campo semántico que iba desde mirar y observar inspeccionar y contemplar es decir desde observar con inteligencia a contemplar perfectivamente con abezado como abezado espectador de ahí que de forma derivada el sustantivo griego teoría teoría ya excesivos se cerraba así decididamente entre ilusiones y descubrimientos y quiero pensar que otro tanto ha debido ocurrirle en su empeño de viajar por la vida sistemáticamente entre el estudio y la gestación de imágenes y palabras a nuestro nuevo académico numerario de la sección de pintura dibujo y grabado deduje entonces y sigo aventurando hoy que por un lado la mirada del artista espectador en cuanto que contempla estética y fructivamente los resultados de su propia propuesta y por otra la actividad del filósofo pensando teorizando y o analizando críticamente quizás la misma barra de arte pueden viajar paralelamente ceoremi lo que se ofrece a la vista pero también ceorema ceorema lo que se ofrece al pensamiento la vista para los griegos era al fin del cabo una facultad destacada y superior que podía por igual captar las secretas claves de las imágenes y reastrear también al unísono los complejos procesos del pensamiento de esta manera el simple complejo mundo del lenguaje fuera este de alcance pictórico o literario podría reconducernos y darnos las claves de nuestro mundo real como supone como supe luego en discursos de filosofía que proponía y ratificaba el complejo y apasionante de Luis Stein en la proposición 5.6 de su Tractatus Lógico-Filosofía se ve lo que se ofrece pues a la vista y lo que se ofrece a sí mismo pensamiento pintura y poesía pero en ese espectacular diálogo que se nos ha brindado podríamos avanzar algo más y preguntarnos incluso por el círculo creativo que es viable establecer en un juego cruzado de posibles relecturas hermenéuticas ¿acaso se trata de viajar desde las imágenes pictóricas a los textos poéticos? o más bien será la inversa desde los textos a las imágenes amigos sabores a ut a ut y ahí pues los dos caminos favorablemente cultivados estudiados en el mundo griego y bien ejercitados además por la vieja retórica tentados todos de abrir un flanco nuevo en esta reflexión que titularía ut retórica pictura pero no lo haré prudentemente sobre todo por discreción sabedores que somos muchos de los que aquí presentes estamos de las obsesiones de nuestro nuevo académico años años sobre todo cuando sus investigaciones aquí es desarrolladas especialmente en torno a la retórica de la imagen y a las relaciones entre publicidad y televisión ocuparon por cierto una buena parte de su interdisciplinar dedicación universitaria dejemos pues el otro tectónica dura para otra ocasión de hecho en el discursivo paralelismo presentado entre pintura y poesía podrían haberse dado dos opciones la prioridad otorgada al particular ítem creativo que va de las imágenes a los textos es decir poetizar acerca de las imágenes o bien atender al camino histórico inverso que la propia tradición clásica propició comúnmente asegurando de forma persistente la influencia de los textos sobre las imágenes en realidad ambos dominios mantuvieron y crónicamente sus respectivas opciones era ser un gran esfuerzo lo sabéis mucho lo que estáis de no entrar a hablar de la exprasis de la hipotiposi del juego del salto de las imágenes a las palabras o de las palabras a las imágenes o no caer en la trampa una más de los músices pictural de los músices poesía en cualquier caso opciones quedan plazas de académicos no pero opciones quedan y para mi es un placer y dejo al resto y lograrán ustedes publicado que hoy esté aquí este nuevo académico que funcionará como otros como charnela entre dos instituciones que llevan los mismos apellidos desde hace 250 años de Bellas Artes y de San Carlos 250 años con un hito y todos muchas gracias Aplausos Muchísimas gracias, profesor. Bueno, la verdad es que como presidente de la Real Academia, ese final me ha producido vértigo, porque supone un acúmulo de responsabilidades que de repente me hacen sentir mínimo y que me estimula y me obliga a esforzarme al máximo para estar a la altura de las circunstancias. Bien, antes de terminar este acto académico que podemos todos calificar como descepcional y sin duda alguna, quiero ceder la palabra al justísimo señor secretario de Cultura, Educación, Investigación y Deporte, don Albert Chilora, que tenemos el honor de que nos acompañe para que con sus palabras sigan real. Gracias. Buenas tardes, senyor Presidente, senyores acadèmiques, senyors acadèmics. Primer, yo quiero darles gracias por la invitación formal que se me ha llorado en este momento para asistir a este acto. Porque en brindar la oportunidad, en primer lugar, de, como secretario autonómic, manifestar el meu respecte y la moya consideración por la tasca históricamente, dos años y dos años, que históricamente ha hecho esta institución y también el trabajo que cotidianamente, diariamente hacen los académicos y las académicas. Pero en un segundo lugar, también agradecerles la invitación que me ha brindado la oportunidad, yo diría que es de escuchar, y eso en la vida política es importante, porque normalmente los políticos hablan más y escuchan más. Y en este caso, hoy tengo la oportunidad de escuchar. Y de escuchar, en primer lugar, que un relato discursivo tan poéticamente construido, el señor Saburí, que la veritat es que atresorava moltíssima intel·ligència, moltíssimes reflexions y, sobre todo, también, molta saviesa. Y eso es bo, tener la oportunidad de escuchar estas palabras maravillosas que se han escuchado hoy así. Y evidentemente, la respuesta magnífica y la presentación que ha hecho del discurs el señor Román de la calle. Ha estado un paio de escuchar los otros dos, y, lógicamente, yo creo que, ya que nos da una roba, lógicamente, al señor Saburí, per ser académic, yo creo que, a partir de ahora, el señor RAR, estic seguro, me pertáñecer a esta ilustrísima, magnísima institución, pero estoy seguro, también, que la institución sabrá aproveitar la inteligencia y la inteligencia y la sabiduría del señor seguret a partir de ahora. Ha estado un placer y donarles las gracias por su existencia y también, por haberme invitado. Gracias. 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 Gracias.